Voy a vestir de rosas todas las cosas que tú dejaste Para que las encuentres cuando regreses igual que antes Tu sillón favorito, tu rincón en la sala Que el pequeño peluche de cumpleaños que te obsequiará Tu alcoba, tu cama, por ti esperan, siguen intactas Nadie las ha usado, si es que ellas te hacen marcha Tu santito querido, el que tanto aclamabas Resta junto conmigo, para que vuelvas pronto a casa En tu ventana te quiero, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa Aníbal, pero dame una esperanza Pero será un espíritu Me he quedado con el recuerdo de tu sonrisa Te he buscado en cada verso en la poesía Que en cada noche he enamorado de tus caricias Gente del nido, como poeta yo te escribía Que en tu ventana te quiero, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa En tu ventana te quiero, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa En tu ventana te quiero, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa En tu ventana te quiero, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa En tu ventana te quiero, y una firme esperanza Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa Y entonces Aníbal Ja, 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 Giovanni Cuido pa' verte de nuevo, tengo tu amor en mi casa En tu ventana te quiero, y una firme esperanza En tu ventana te quiero, y una firme esperanza Por favor, y una firme esperanza Te quiero, y una firme esperanza Te quiero, y un ventana te quiero Esta pierna te quiero, y una firme esperanza Cru approaching del cero Con laOW en mi casa Suerte飾 institution Gracias.